Estimada comunidad American School, tenemos el agrado de comunicarles que a partir de este año contaremos con un punto limpio en nuestro establecimiento. Este punto limpio inicialmente estará abierto a la comunidad solo durante fechas establecidas, aproximadamente una vez por mes, por lo que les invitamos a juntar el reciclaje en sus casas para posteriormente venir a dejarlo a las dependencias del colegio en dichas fechas, que se estarán informando por los canales oficiales. A continuación se detallará cuáles son los materiales que recibiremos y en qué condiciones deben ser entregados. Aceite vegetal. Se recibe aceite vegetal de cocina de todas las marcas. Es muy importante que venga en botellas o bidones limpios, con tapa rosca y bien cerradas. No se recibe aceite de motor, no se recibe aceite para el cabello, no se recibe aceite para el cuerpo, y no se recibe aceite lubricante. Bolsas plásticas. Se reciben bolsas plásticas PEBD o número 4, se reciben bolsas plásticas PP o número 5, y bolsas plásticas número 7. Es importante que las bolsas vengan limpias, todas dentro de otra bolsa y bien compactadas. No se reciben bolsas con residuos, no se reciben bolsas de alimentos cárnicos, no se reciben bolsas de alimentos de animales, y no se reciben ecoladrillos. Botellas plásticas. Se reciben botellas plásticas o envases de yogur PET o número 1. Estas deben venir limpias, aplastadas, sin tapas y sin ningún tipo de residuo. No es necesario sacarlas etiqueta o lavarlas de manera exhaustiva, pero es importante que vengan sin el residuo que contienen. No se reciben bidones de 20 litros, no se reciben botellas de aceite, no se reciben vasos plásticos, y no se reciben envases PET o clam shell. Cartón. Se recibe cartón café, se recibe cartón de color, se reciben bandejas de huevos, se recibe duplex. Es importante que los cartones vengan por separado, clasificados y amarrados, sin ningún tipo de residuos. No se recibe cartón de pizza, no se recibe cartón con residuos orgánicos, no se recibe cartón con aceite. Envases HDPE. Se reciben envases de champú y jabón líquido, envases de soft y otros detergentes y suavizantes, envases de cloro, envases de chamito, bidones HDPE. Estos envases deben estar sin residuos y lavados, no es necesario sacarle las etiquetas. No se reciben envases con residuos, no se reciben envases con aceite, no se reciben bidones muy grandes. Latas de bevestibles. Se reciben latas de bebidas, latas de cervezas y latas de jugos. Estas deben venir limpias, sin ningún tipo de residuo y aplastadas. No se reciben latas de bevestibles con residuos líquidos. Papel. Se recibe papel blanco, papel de color, papel craft, libros y revistas, diarios y cuadernos. Todo este tipo de papel debe entregarse por separado. No se reciben papeles con residuos y no se recibe papel con aceite. Pilas. Se reciben pilas AA, pilas AAA, pilas tipo C, pilas tipo D, pilas PP3, pilas de petaca. Todo tipo de pilas deben estar secas y se echarán en botellas boca ancha limpias y cerradas. No se reciben pilas de botón y no se reciben pilas sulfatadas. Tapas PP o número 5. Se reciben tapas de bebidas, tapas de aguas embotelladas, tapas de jugos, tapas de bidones y tapas de detergentes. No se reciben tapas de aceite. Envases Tetra Pak. Se reciben cajas Tetra Pak de jugos, de leches y de alimentos. Es muy importante que estas cajas estén lavadas y aplastadas, ya que de lo contrario pueden contaminar el resto de los residuos y no podrán ser recicladas. No se reciben cajas Tetra Pak con residuos. Botellas y envases de vidrio. Se reciben botellas de vidrio de todo tipo, ventanas de vidrio con marco y vidrios rotos en cajas de no más de 20 kilos rotulados como vidrio roto. Es importante que las botellas y envases vengan sin residuos. No es necesario lavarlas exhaustivamente o quitarle las etiquetas. No se recibe vidrio blindado y no se recibe vidrio roto que no esté en una caja rotulada.